La terapia neural es una forma de medicina alternativa para el manejo del dolor. Surgió por un medicamento que se inventó con el fin de ser anestésico, pero terminó brindando propiedades regenerativas. Dicha terapia consiste en la aplicación de procaína al 1% en diferentes zonas del cuerpo, dependiendo la dolencia a tratar. ¿Qué es la terapia neural? Es una terapia que desde 1911 se vino desarrollando en base a los coreanos, los chinos y los alemanes. El medicamento se llama procaína. Es un medicamento que lo que hace es que nuevamente repolariza la zona donde hay una inflamación. La terapia neural mejora un dolor de años o meses en muy poco tiempo. Este tipo de terapia propone una alternativa diferente sin necesidad de consumir tantos medicamentos, aparte de que se aprenden los tipos de bloqueo que se pueden hacer, tanto a nivel de articulaciones como de la columna vertebral, sin ser invasivos. Lo más claro que dan los especialistas en todo este tema a través del tiempo es que haga de cuenta que se unen 100 personas y todas esas 100 personas se agarran de las manos. Si alguna persona soelta la mano, se pierde una continuidad. Entonces ahí es donde empiezan a crearse unas zonas de interferencia. La procaína se aplica en esa zona, esa persona vuelve y agarra la mano. Entonces realmente no actúa como un anestésico ni como un analgésico, sino que regenera la zona. Este tratamiento se realiza no solo con el fin de quitar el dolor, sino que busca crear un factor regenerativo, lo que lleva a que su acción esté incluida en el sistema nervioso, en este caso el periférico y la parte neurovegetativa. ¡Gracias!